Muy buenas gente, aquí seguimos con Mountain Blade Warband, a lo mejor le meto un rato al juego porque es que la verdad es que siempre me apetece jugarlo, el juego este es que ya ves, es un juegazo, tío. Esto, ¿cuántos días le quedan? 6 de ellas, a este le van a dar por culo. Lo estoy pensando... A ver, estamos en guerra, ¿no? Nemeja, a ver, ¿dónde está Nemeja? Nemeja... Vale, pero este debe estar por aquí, en Praven. Estaba pensando si atacarle alguna de esta a este, porque es que de dinero no sé cómo voy. 9000. Estoy todo endeudado con el tío ese. Reino del Norte, 39. Reino de Rodo, la clave es que me pusiera 0. Ya ir al Rey Haldarbre, y decirle, le den por culo. Y atacar la ciudad, ya que dije. A ver si empiezan a entrar en... Luego se hubieran a lo mejor los juegos estos que van a dar para el gol. Pero bueno, por hacer el tiempo, me he echado unos bici a este, que me apetece. Estamos en guerra con este bol, ahora. Te va a tocar a ti. Por aquí no creo que haya mucha gente. A este se lo voy a poder reventar en la ciudad. Por el lado este. ¿Qué son estos? Conte Montewar, Conte Klaus, Rafa... Surdun... De Glan... ¿De quién oyen? 156, ya ves. Echazo a la peña que hay ahí. Entiendo por qué huyen todos. Voy a hacer un guardado rápido. Y ahora, voy a intentar joderle la ciudad. El poblado este lo que va a ser jugárselo porque van a venir. Bueno, si no cargo ya está. Se veía venir. Se veía venir. Es que estoy demasiado junto. A ver si le podría joderle alguna por allí. Como esta, por ejemplo. Bueno, no se lo puedo saquear. Es que no puedo hacer mucho más. Porque encima misiones no me dan. No, no. Joder. Se me acaba de chupar el 3000, tío. Ahora que quería pagarle a ese. Para mejorar la relación con esta gente. Si. Pero bueno. Tendría que estar haciéndome una ciudad allá. Pero claro, si estoy con dos en guerra no me interesa. Porque me van a dar pa'l pelo que lo veían, ¿sabes? Hostia. Que no me acuerdo de que guarda es. A rezar que no venga. Vale, esto me lo llevo. Vale, que viene un caballo. Viene un caballo. Corre, 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 corre. Jojo. Un justo, eh. Creo que me pilla. Si no me pilla va a ser de mi lado. Al menos esto me podría ir cambiando. Un poco nuevo. Un poco nuevo. No da mucho, pero bueno. Ahora tengo pegadísimo, eh. De la que me he librado. Voy a ir a Tyr, que yo juraría que en Tyr había mucho dinero. Un poco. Pero ahí puede atracar esto. Atracar, pero es que da un poco. Un poco nuevo. 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 Eh, este es enemigo. Vale, uno menos. Ya son amigos estos. Bueno, ahora esperaremos que hagan las paces con el otro. Y entonces ya si que si me despido de estos. Un poco nuevo. Otro. Por ejemplo. Hacerlo rápido. Cuarenta y dos, treinta y uno. Una chorrada. Cambio la apada. Es a mi que no me llega ni para cubrir los gastos. Es nueve mil. Eso si, voy a tener comida para dar y regalar. Eso como dura poco, prefiero tener esto. Joder las uvas nuevas, es como una rosao. Con eso ya tiran bien. No se ha ganado mil, tío. Bueno, unos menos. Con de Grey Ward. No hay que quedarse con el nombre. Porque ahora es el que me mandara las misiones de guerra. Ahora sí que la clave sería saquear, 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 tener un montón de pasta. Para cuando hagas las paces, coger y irme allá con toda la pasta. Esta cara es y solo tener a esos de enemigos. Lo malo es que la mujer del tío es del sultanato ese, a ver. ¿Dónde eran estos? ¿Turga? Sí, eran de estos. Un Arna. Creo que era Turga. No lo tengo muy claro. ¿O eran Arna? Estoy dudoso, ¿eh? Yo jodería que era Turga, pero bueno. Ojalmar. Ojalmar no es. O si. Diría que era Turga, pero bueno. No, vamos a seguir con estos. Espera. Vale, con estos sí. Estás dudoso, digo que sí. Me he equivocado de bando. A ver. A ver. A ver. Banda. Cogebir leurs bulls. Banda. Este es no puro animado, bet. Casi una verdad idea. ¿Lo bastan un poco subido o que? Ah, no, no te he estado, hostia. Vamos a guardar. Hostia tío, 26 tienen todos, ¿no ves? Arrestados. Hostia. Sería una clave en esta. Pero esta ya ha sido, ya ha sido hackeada. Van a hacer ir pa' aquí tío. Bueno, estas zonas no tienen mucha escapatoria, como te pindas con uno pequeño, con uno grande, ya está. Me las cagabas, y como guardes, peor aún. Que muchas veces me ha pasado eso de guardar, y después no hay vuelta atrás ya. Voy a guardar ahora. Luego voy a estar en el último puente. Cuando esté por aquí, lo voy a mandar pa' aquí al último puente. Ahí guardo. Lo menos que pueda salir. Sin pasarse cualquier cosa. Es que este juego es como el Skyrim, como no vaya guardando, te cargas toda la partida y todos los que has ido avanzando. La verdad es que paso un poco de volver a empezar. Más que nada porque si tengo que volver a empezar, ya lo de hacerme la ciudad esa va a ser imposible. Más que nada. Hostia, veo pasos enemigos. Hombre, son azules. La mierda. Estimiar. Se ha hecho caquitas. Ya todo puesto, ya era el 37. Este sí que tiene cosas, eh. Hostia, este sí que tiene cosas, eh. Que pasta. Lo mal de 4.000 no creo que se ha quedado aquí. Lo malo de tener mucha variedad que... Se te lo comen un gran hecho. Se te lo comen un gran hecho. Esos son los tiros más felices. 85, 50, 30. Se te lo comen un gran hecho. Vamos a hacer un chongé para que tengamos variedad. El trigo es lo más barato. Como el trigo creo que no tiene... El trigo es lo más barato. Nos quedamos con esto. Ya nos vamos... No, apúrate. Aquí tiene otra. Hostia. Ojo, ojo. Que me voy a hacer la jugada, eh. Ojo, ojo. Que me voy a hacer la jugada, eh. Pero... Ya me dejarían con... 10 o así. De tropas y paso. Que hace este por aquí, tío. Lo voy a reventar, eh. Pues claro, si es que si me pongo a atacar gente... Me voy a perder de tropas, sí o sí. Aunque sean pocos. Bueno, me han entendido la emboscada, creo. Ah, no. Cuando tarda mucho en cargar, pasa eso. Y pasa esto. No hay nada. Ah. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estamos dentro de un buen tiempo. Con este he sacado, eh. 12.000, ya puedo pagar mi deuda, pero me van a dar por culo, eh. ... Velocidad 50. Es de macheta, a ver este no hay ninguno. Vamos a coger algo de comida y quedamos en paz. Debes 13.000 llevo ya. Con esto tengo para allá para pagar como 4 veces a mis tropas. Lo tengo para un buen tiempo. Hostia, mira quien hay. Tengo que estar vigilando a ver... Mira el rodo. Tendría que estar empezando a vigilar ya al Reyhan Larousse. Porque cuando hagan las peces con estos... ...están cerca y decirle vaya que me voy. Antes de que empiece otra guerra, porque estos cabrones te meten la guerra rápido. ...están cerca. Lo voy a preguntar y ya está, tío. Acabamente. Este va a aumentar su vida. Esto lo de Luchar por su paso no lo entiendo mucho aún. Debería estar cerca de Castillo Rivellet. Castillo Rivellet. Rivellet. ¿Se puede ser a este? ¿No? Han dicho Castillo a Rivellet. No ha estado muy lejos, eh. Este debe ser de Harnanus. No sé si es de alguna misión o algo. 71 tiene presos en el pavo. No te la da como misión, cabrón. No sé qué hacer, tío. Estoy por saquear, porque es que otra cosa no puedo hacer. Muy solía me ha parado con eso, pero ya están en dos bandos. Y no me interesa estar en dos bandos. En guerra, quiero decir. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo corre? Voy a seguirlo. Si entro en guerra lo puedo ayudar y entonces mejor o nada. Acompañarlo. No estaba pensando hacer esto, pero es que se va a hacer un poco pesado, eh. Hasta que hagan la paz, si lo tengo que estar acompañando. Eso sí, para cada guerra que entre voy mejorando la amistad. Ahora. Esta es la mía. De la gente que me voy a hacer con una ciudad allá. Si enciende el ativo, tal vez sea lo mejor. No obstante, Manolo, si usted debéis tener la seguridad de que eso es lo que deseáis. No es algo que os pueda hacerse a la ligera. Un agradecimiento, si, mi señor. De 13 a 33. Si, pero ahora lo tengo. A menos 33. Pero bueno, como me voy a hacer con una ciudad. Vale, ahora estoy. Veis, ahora estoy a cero. Solo estaría con los del Sarraní. Suad y a cero, Dios. Tenía como amigos, tío. Bueno. Bueno, da igual. Total. No tiene que empezar de cero, pero por lo menos ya empezó con una ciudad, eh. Bueno. Bueno, eso espero. Si no he metido otro par. Lo bueno es que está aquí en... una zona bastante jodidilla. Lo bueno es que tengo comida aquí para regalar. Lo puedo asediar y todo. Lo bueno es que tengo que hacer. A ver, en el inventario abajo. Bueno, que no mejoran los cabrones, eh. Estos chetados. Estos chetados. Pensé que tendría que mirar a ver si pueden tener más tropas. A ver como chupan los cabrones estos. A ver como chupan los cabrones. La turnada, ¿no? Yo creo que era esta. Es que no lo tengo muy claro. La puta es que manden refuerzo. Ahí sí que me pueden joder. Si están en guerra con otro no creo que manden refuerzo. Pero como no. Voy a mirar una cosa. Lo bueno es que tengo mucho gil. Ballestero 1, arquero... Maesteros 5. Tengo pocos arqueros y maesteros. Eso es una putada a la hora de atacar. Pero bueno, una vez que esté arriba ya me vienen mejor los otros. Voy a perder bastantes traumas con eso. Pero bueno, una vez tenga la ciudad. Voy a empezar a ir a coger peña y meterla en la ciudad a saco. Como hice la otra vez con el castillo, pero aquí. Es que narra, yo juro que no era. Está siendo asediado. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Con un poco de suerte me hago con Tulga y luego con esta. Como si la dejes muy hecha mierda. Sería la mejor forma para empezar. Ya con dos ciudades. Veo como está el asunto. Veo como está el asunto. Bueno, hay mucha peña, eh. Veo como está. Bueno, voy a meterme a ver si me dejan coger tropas. No puedo ladenar más. Por favor, me voy. Por favor, no quiero la cosa. Me parece que me pueden hasta atacar, ¿sabes? No lo sabía yo eso. ¿O puede volver porque no me han atacado? No sé, cuando esté cerca guardo. Miren, haciendo... Bien, bien, bien. Bueno, ahora está el Swadia con éstos, me he hecho hasta un favor, ¿eh? Bueno, luego del Sultanato irán a por Swadia. 54, tío, esto me la tengo que hacer para mí, ¿eh? ¿Cómo que no puedo atacarlo? Creo que me la tengo que hacer de enemigo. ¿Cómo que no puedo atacarlo? ¿Cómo que no puedo atacarlo? No puedo atacar. ¿Cómo me lo puedo atacar en la ciudad, tío? ¿Cómo es esto? ¿Que tengo que estar en un bando o qué es? No entiendo, tío. ¿Por qué no puedo atacarle? Tenía que haber quedado en Swadia una vez que le fuera a quitar la ciudad. Haberme ido, tío. Qué cagada, tío. ¿Qué acabo de hacer? Gracias. 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 Creo que tendría que atacarle a Almos. Yo que iba por ahí junto, no lo tenía que haber atacado. Ya está, está, está. Yo no entiendo por qué no puedo atacar, tío. Yo no entiendo por qué no puedo atacar. Es que no sé cómo declaró en la guerra el gran tío. No entiendo por qué no puedo atacar. No entiendo por qué no puedo atacar. No entiendo por qué no puedo atacar. No puedo atacar a una campesina y que vayan haciendo... No entiendo por qué no puedo atacar. Es que voy muy lento, tío. Eso que voy en caballo y eso a la pata, tío. No sé si cuando vas a la pata no me vas a ir más lento, ¿sabes? No sé si es que salía de ahí lo pillo. Viniendo para aquí, ¿no? Mira, 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 este lo pillo. No entiendo por qué no puedo atacar, tío. No hay nada así. Hostia, no tenía esto. F2, seguidme. Vale. Vale, que para 10 que son... Vale, ya los tengo a menos 3. Ahora sí que... Ya sí que puedo atacarle. Vale, voy a prepararme... Cargar el F3. Vale. Vamos, Peñita. Es que están tochetados, mira todos los caballos que llevan los pavos. No he perdido ninguno. Estos chetados todos en metales, ¿sabes? Por eso no subía. Hubo un muerto. Eso tiene mierda, es que ni se lo voy a coger. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora. Vamos a hacer otro suave. Vamos por aquí. Vamos por aquí... Bueno, yo creo que esta es la mía, ¿eh? Bueno, gente, vamos a liarla. Bueno, este puede que vaya a ayudar, ¿eh? Con el que más cuidado que tengo que tener es conmigo mismo. Porque como muera, soy yo el que tiene que matar, ¿eh? Bueno, pues se ha matado a Paco. Esto depende de los que mate yo. Vamos a cargar, hombre. Cargar, cojones. Me caigo. No sé por qué esta mierda se me ha puesto en tercera persona, tío. Tío, que apaleceis, coño. Alzar diez pasos. Alzar diez pasos. No sé por qué se me ha puesto esta cámara de mierda, tío. Espérate, tío. Que me reventarán y todo. ¿Por qué se me ha puesto esta cámara, tío? Ojalá. No sé por qué se me ha puesto esta cámara, tío. No sé por qué se me ha puesto. No sé por qué se me ha puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tío, si tengo que hacer guerras así, me cago en Dios, ¿eh? Porque es que me rayo un montón esta mierda así, ¿eh? Joder, tío, estoy por guardarlo y dejarlo de aquí. No dejas que me quede sin escudo. La primera persona mala más, pero cuando hay un barullo que flipa, solo he perdido tres. La primera persona mala más, pero cuando hay un barullo que flipa, solo he perdido tres. Me imagino que se si no... Fruga ha caído en manos de vuestras tropas y ahora tenéis pleno control de esta ciudad. Parece que nada os impide tomarla a vuestra mano. Desde ahora poseéis tierras a vuestro nombre, sin lataduras a ningún otro reino. Esto os convierte en un monarca por derecho propio. Con vuestra corte ubicada por ahora en Turga, sin embargo, los otros líderes en Calaria os consideran ya como una clara amenaza. Porque si cualquier advenizo, señor de la guerra, puede hacer a un trono la propia legitimidad de aquellos que ha entredicho. Es posible que os interese el caos al consolidar la posición de vuestro nuevo reino. Si deseáis continuar como el soberano monarca de estas tierras, entonces vuestra primera prioridad debería ser establecer las propias leyes. En este sentido... Ahora es cuando empieza el juego. Podéis consolidar vuestra... De hecho, gobernar mediante distintas vías. Casaros con una familia de alta alcurnia. Reclutar nuevos señores, vasallos, gobernar vuestras tierras, no sé qué, no sé cuánto. No sé qué, no sé qué. Queda vuestra posa, ley de glumbre. Esto me lo tengo que llevar sí o sí. Voy a dejar todos. Me voy a ir a por más tropas. Hombre, como que esta ciudad ya es mía. Me voy a meter ahí como 200 o 300, hasta que no tenga 200 o 300 no paro. Ni más, tendría que meter más aún. Si puedo meter el 500, pues mira, llámalo a lo que me ataquen, porque se lo pensarán dos veces. No puedo hablar. Vamos a ver. 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 Es que no sé por qué la puta cámara se ha quedado sin, tío. Ahora, coño. Vale. No voy a construir mierdas porque ahora mismo no me interesa. No voy a construir mierda. 67. Vale, está mi pueblo. Ahora lo bueno. Esto los tengo de amigos. Ahora tengo dos poblados. No por mi, creo. Hijo putz, hasta que ha tardado, ¿no? Tío. Pero tío, ¿cómo me vas a pillar? ¿Qué puto caballo llevas? Llevo 6 y el 40, tío. Llevo un caballo que corre esto como una pala. Hay cosas que a veces no me las explico, la verdad. No, vale. Estos estaban conmigo, creo. Joder, 200 denares. Cuesta desgracia. Bueno, porque necesito tropas, que si no... Joder, ahora me aparece este, que lo llevo a saber. Joder. Espérate, que me pillará y todo el tío. ¡Huevos! Un 40 y parece que me vaya a coger y todo. No sé cómo hacer las pajes. Ahí está la montada. A lo mejor me lo tienen que declarar ellos. O es que no sé cómo es esto. Vamos. No vale, creo que tenía que hablar con Ughufes. Como que en mi primera lista no desea hablar con vos, acerca de asuntos de estado. ¿Tienes alguna idea para fortalecer la unidad de nuestro reino? Joder, pues empezamos bien tú. No eres para nada tía. No, espera, espera. Quiero acusar un vasallo, quiero sustituir al mismo que os habla ni más ni menos como Manifar. Poder Spider-Man. Vino de la tri NSA. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, ahora toca subir mal caballo. Y una por estos espadazos. No es que no me hace mucha gracia ir así, pero bueno, es lo que toca. O fa... ... ... ... ... ¡Vale por culo, hombre! Otro menos. Si me regaléis unos caballos... Es lo que quería yo, que los frenasen. Creo que yo con esto le pego dos golpes y a tomar por culo. A por mil mierdas. ¿Ahora qué? ¿A dónde parecen chulos, eh? Nada más tanto de chulos, eh. Vale, vale. ¿Cómo le quedan tropas de este pavo? Ostras, quedamos dos, eh. Nada, pero un poquito chetado. ¡Vamos! Aquí ven. ¡Sumplice! WTF Hemos ganado. He quedado yo solo. Pero hemos ganado. Cinco lidos. Doce muertos. Mira algo que me ahorro. Ya sé por qué no puedo poner los de... Porque no tienen eso de liderar ni nada de esto. Vamos por orden si no me lío. Las botas, dieciocho. Espada, veintiséis, diecinueve. A dos manos. Seventisiete, cuarenta y ocho. Joder. Diecinueve igual que tenía las botas, veinte. Seventisiete, once. Seventisiete, once. Seventisiete, veintidós. Seventisiete, veintidós. Joder, porque está clarísimo. Escudo. Resistencia, veinte. El bajón mío. Seventisiete, veintidós. Seventisiete, veintidós. Esto puede lanzar. Dieciocho, diecinueve. Seventisiete. No, seventisiete. Cuarenta y cinco. No puedo ver. Veinticinco, nueve. Veinticinco, nueve. Veinticinco, nueve. Veinticinco, nueve. Quinta, diez. Cueve mierda, siete. Veintiocho, veinte. Ya está. No, es que no se lo han tomado muy bien. Este me lo llevo. Tengo buenos géneros en esta ciudad, he pillado una buena. No, tengo aquí comida ya. Vamos a intentar llegar aquí. 82, de pocos. No lo sé. Se vuelve a ir a por mí, tío. Esto es masoca. Vamos a pillar y lo sabes. No sé para qué vienes. Vamos a ir con la tropa lista. Solo estoy yo. Vamos a ir con el caballo de tope. Vamos a ir con los putos arcos. Me da una rabia, tío. Los maricones nunca se acercan, ¿sabes? Tengo que reventar los espadazos. Vamos a ir con mi. Este, 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 este. Lo único que me jode es el caballo, me lo voy a pa... Seguramente la coga está perdiendo y todo. Ahora puedo mojarla. Si lo pillo en marcha lo mato. De un golpe creo. Otro menos. No te prepares. Tira y ya está. Si queda ahí el tío no ataca eh mierda. Esto hay que reventarlo tío. No me va a quedar un caballo que corre que si no. Para quien no lo sepa el juego va a estar en Xbox One eh. Bueno ya está, se voy a comprar. Solo es temer. No se como sean los controles pero supongo que se han parecido como los tengo yo puesto. Estoy jugando con el mando de la One. Un PC. No va mal, la verdad es que no va mal. Lo único chungo es saber como golpear. Bueno una vez le pillas el rollo. No va mal por culo. Quiero ver muy felices aquí viniendo a por uno. Y ese uno va por el final. Es que lo que no me mola es que me toque el caballo cabrón. Tira. Mira... ¡No se me hagan el Delhi! Oh mi es el hambre... No se me hagan los niños... Es Sparta. Bueno me voy a comprar tropas... Me voy a comprar mierda... Pero bueno, jugos nunca faltan, y nunca sobran. A ver, no me saco ni cien. Si saco cincuenta daré gracia. Cabrón, estoy atacándome a la ciudad. El clave es ir pillando con los amigos, ir pillando tropas, ir metiéndolas ahí a saco. Bueno, pues ya nada repillo de los buenos. Los cabrones no paran, eh. Por esto voy a sacar dinero. Por esto voy a sacar dinero. Por esto voy a sacar dinero en la ciudad. Bueno, ya tengo algunos más, ya tengo casi 100, bueno si 100, con los que pille ahora, si es que pille alguno... 30, 80 que hay ahí, que encima son 80, todo 80, no somos unos matados, que digamos... ... Creo que lo vamos a ir dejando porque me estoy mirando que no me aguanto, ahora haré otro seguramente, directo... No, no eh, pero como corre más que yo tío con el caballo que llevo todo chetao... ... Que me pilla eh... ... Nunca he defendido ninguna ciudadanía, la verdad... ... 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